Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, como dije en mi reseña anterior, hoy pues voy a comentar el manga Oen. Y es que mi reseña anterior fue la reseña del manga Yuko. Ambas, pues dos obras de Ryoichi Kegami, guionizadas y dibujadas por él, que se complementan, se complementan la una con la otra. En Yuko, como ya dije en su correspondiente reseña, pues nos encontrábamos una serie de historias cortas autoconclusivas, independientes las unas de las otras, realizadas durante la década de los años 90. Y bueno, por otra parte, en Oen nos encontramos historias también autoconclusivas, independientes las unas de las otras, excepto las siete primeras historias, los siete primeros capítulos de esta antología. Eso ya lo comentaré en la segunda parte de este vídeo. Pero, a diferencia de las historias incluidas en Yuko, nos encontramos historias hechas durante los primeros años de Ryoichi Kegami en lo que es la profesión de mangaka. Es decir, historias durante sus primeros cinco años como dibujante y, como es el caso, como guionista. Y es que, como ya dije en la reseña de Yuko, Ryoichi Kegami tiene más fama de ilustrador que de guionista. Pero, a través de estas dos obras, vamos, a mí me ha dejado clarísimo, pero súper claro, lo gran autor que es. Ya no sólo como dibujante, sino como guionista. Es decir, fijaos que yo, vamos, había terminado de leer Yuko y fui a por Oen pensando que, bueno, que al ser, pues, los orígenes, los primeros años de Ryoichi Kegami, que me iba a encontrar una obra menor. Una obra, o mejor dicho, una obra de una calidad inferior a la de Yuko. Pero no, para nada. Es decir, estoy... Madre mía, se me han puesto los pelos como escarte. Es que estoy... no encuentro palabras para describir cómo me siento. Es que me ha gustado tanto este manga que es que estoy sin palabras. Yo iba a decir, estoy consternado, pero he reculado así un poco... No será eso exagerar un poquillo, pero es que no sé, porque es que me ha parecido increíble la lectura de este manga. Y es que, si bien en Yuko nos encontrábamos historias que trataban sobre cómo un individuo puede complicarse la vida, o sobre cómo un individuo se deja llevar por los bajos instintos, por esos sentimientos inmorales o por las bajas pasiones, en Oen nos encontramos cómo el individuo cambia a raíz de lo exterior, de una influencia exterior, de un ambiente exterior, de cómo el individuo es influenciado por los que gobiernan o por las circunstancias del momento. Y eso le empuja a comportarse de una forma totalmente contraria a su naturaleza. Y es que, a la hora de hablar de las historias incluidas en Oen, de gran parte de las historias aquí incluidas, hay que tener muy en cuenta el contexto en el que fueron publicadas. Aunque, bueno, yo siempre pienso que a la hora de hablar de una obra, sea un manga, como es el caso, o una película, etc., hay que tener muy en cuenta el contexto en el que fueron publicadas. Es decir, hay que tener en cuenta la época en que fueron publicadas, lo que estaba sucediendo en aquel entonces, el país donde fueron publicadas... Hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso. No se puede hablar de una obra de hace X años, no voy a especificar, desde la perspectiva actual. Y es que en Oen nos encontramos historias que se nota que fueron publicadas en el Japón de finales de los años 60 a principios de los años 70. Una época que se caracterizó por esas fuertes protestas estudiantiles que hubo en el país. Y eso dio lugar a que mangas que trataban temas relacionados con la lucha de clases, muy vanguardistas, que a veces rozaban lo experimental, o eran experimentales directamente, surrealistas y tal, con un toque muy oscuro, erótico y un claro mensaje izquierdista, pues tuvieran bastante éxito. Por aquel entonces, mangas como los incluidos en este tomo, en el de Oen, fueron publicados en la revista Garo, que era una revista, una de las primeras que se hicieron para adultos, que tuvo mucho éxito por aquel entonces, por eso, porque trataba temas muy en la línea de cómo se sentían los jóvenes de aquel entonces. Y de aquella, como dice Ryōichi Kegami en la entrevista incluida al final de este tomo, él tenía 20 años y creo que es mejor que lea, como dice en la reseña de Yuko, lo que Ryōichi Kegami quería transmitirnos a través de esta obra. En palabras del propio Ikegami, dijo en esta entrevista, No sé si la juventud de hoy en día compartirá estos sentimientos, pero por aquel entonces, cuando aún rondaba los 20 años, deseaba que una nueva guerra estallara en el mundo, aunque solo fuera como una respuesta a mis emociones. O sea, contundentes palabras, ¿verdad? Eso es lo que movía a Yukoichi Kegami al hacer estas historias incluidas en este tomo. Y le pregunta al entrevistador, como un modo de liberar toda esa rabia contra el mundo estable y complaciente que nos rodea, pero que a menudo parece resultarnos tan ajeno, y dice Yukoichi Kegami, Creo que se deriva esa declaración que os acabo de leer, de un profundo sentimiento de alienación, de no saber lo que haces ni lo que se supone que deberías hacer. Y es que es lo que dice Kegami aquí a continuación, que dice que esas palabras, esa declaración, como dice él, Leo, no deja de ser una manifestación retorcida, de un sentimiento de esperanza. Eres joven y todavía tienes fe en que las cosas cambien. Sabes que es imposible, pero deseas que el mundo funcione de otro modo. Y de ahí surge precisamente la rabia de la que hablábamos hace un momento. Por eso yo pienso que este es un manga revolucionario en el sentido de que está muy en la línea de cómo se sentían los jóvenes de aquella, esos jóvenes que encabezaron las protestas estudiantiles en Japón en los años 70, y que a día de hoy, si bien este manga, pienso que en Japón no calaría mucho, más allá de factores nostálgicos, porque Japón, digamos que hoy en día, en palabras de muchos japoneses, está muy adormecido, como una sociedad bastante acomodada. Pero, por el contrario, pienso que este título calaría bastante bien, funcionaría bastante bien en muchos países occidentales, entre ellos el país donde yo vivo, en España. Porque veo que hay muchos jóvenes que salen ahí a manifestarse, manifestaciones y tal, les mueve un sentimiento de rabia, de incertidumbre, de no saber qué les pasará en el futuro. Saben que les están pisoteando, muchas veces no tienen claro quién les está pisoteando, pero saben que hay algo que no les hace ser felices, que no les hace tener esperanza. Y este manga, yo pienso que va a gustar a esos jóvenes. Vamos, a pesar de ser una obra publicada en el Japón de finales de los 60, principios de los 70. Vamos, esta obra, las historias incluidas en esta obra, en este título, en esta antología. En esta antología, que bueno, que, pues, como ven, como dice en la reseña de Yuko, paso ahora a comentar, pues, cómo está estructurada la premisa argumental de algunos de los capítulos incluidos en ella, en esta antología. Y nada, vamos ya a la segunda parte del vídeo, donde, pues eso, comentaré la premisa argumental y algunos aspectos gráficos relacionados, pues eso, con las historias aquí incluidas. Así que venga, vamos allá. Vale, gente, pues comienza la segunda parte del vídeo. Hay una cosa que tenía que haber dicho en la primera parte del vídeo, pero bueno, como suelo hacer mientras preparo el trípode para comenzar la segunda parte del vídeo y tal, la digo ahora, que es algo que recordé, pues eso, mientras preparaba el trípode y tal para comenzar esta segunda parte del vídeo. A ver, la cosa. Hay gente que me dijo en la reseña de Yuko que tenían intención de comenzar por este tomo, por el de Oen, porque contiene historias de Ikegami de sus inicios. Pero no, comenzad por este, por Yuko. Comenzad por Yuko. Porque es que, como ya dije en la reseña de Yuko, este tomo empieza con una historia publicada a finales de los años 90 y termina con una historia de principios de los años 90. Y en Oen pasa lo mismo. Nos encontramos una historia que comienza, que fue publicada en 1972 y el tomo termina con una de las primerísimas historias creadas por Ryoichi Kegami. Y luego, eso al final nos deja una sensación que enlaza con la historia con la que comenzaba Yuko. Que era una historia que trataba sobre un mangaka que comenzaba su carrera a finales de los años 60. Época en la que Ryoichi Kegami comenzó a publicar manga. Y también se nos deja la sensación... Bueno, esto creo que mejor lo comento luego al final, ¿vale? Porque así queda más claro. Y es que es algo relacionado con la evolución de Ryoichi Kegami a los lápides. Este es el estilo por el que todos reconocemos hoy en día a Ryoichi Kegami. Ese estilo preciosista, hiperrealista y tal, ¿no? Pero ya podéis ver en la primera página del primer capítulo que incluye esta antología que en los años 70 su estilo pues bueno, apuntaba a maneras pero era diferente, ¿veis? Es el mismo personaje dibujado con su actual estilo. Es algo bastante normal pero es como que a través de esta obra Ryoichi Kegami a través de esta antología, mejor dicho Ryoichi Kegami nos quiere por cómo está ordenada y tal Ryoichi Kegami nos quiere transmitir el mensaje de que a pesar de dibujar de esa forma tan preciosista hiperrealista y tal todo dibujante comienza por algún lado nadie comienza dibujando así salvo que sea, vamos, aquí, vamos no sé, un genio único entre un millón, vamos Bien, os explico la antología comienza con una historia compuesta por 7 capítulos titulada El corazón de Owen vamos el nombre del personaje que da título a la antología pero luego después de estos 7 capítulos que conforman la primera historia ya nos encontramos historias cortas autoconclusivas independientes las unas de las otras la mayoría de ellas fueron publicadas en la revista Garo que, pues eso fue una de las primeras revistas de Seinen dirigidas para un público adulto he dudado así un poco en usar la palabra Seinen porque por aquel entonces el manga para adultos se conocía como Gekiga que traducido vendría a ser algo como dibujos dramáticos era la palabra que se usaba para diferenciarlo del resto del manga y bueno en el corazón de Owen nos encontramos una historia que a mi la verdad me dejó perplejo al igual que el resto pero es que esta ya me dejó perplejo la historia nos cuenta como una mujer en el periodo Edo a principios del del shogunato Tokugawa espera a su marido en su casa un marido que bueno que se ha ido pensando que ella pues se anda le anda siendo infiel y que pasa que se desata un terrible incendio esta es otra cosa que me gustó de esta antología como en sus primeros trabajos Ryoichi Kegami muestra los desastres naturales o los desastres derivados pues de un incendio como es el caso o sea fijaos esto es un incendio que sucedió de verdad aquí se nos cuenta con todo lujo de detalles lo que sucedió el 2 de marzo de 1657 como ardió la ciudad entera y como la vida de muchas personas entre ellas la protagonista de esta historia cambiaron cambiaron a peor y es que podéis ver como nos muestra aquí Ryoichi Kegami el caos que se desata en la ciudad de Edo actual Tokio como dibuja el sufrimiento humano y que pasa que bueno que esta mujer pues conoce a un ronin vamos un samurai que un antiguo samurai que con el comienzo del periodo Tokugawa al igual que otros tantos se ha quedado sin señor por eso es un ronin un samurai errante y bueno este samurai errante le dice a ella que va a buscar a su marido que va a ir a buscarle y bueno que hace este samurai errante cuando se encuentra con el marido de Oen se lo carga tal cual se lo carga y es que cuando vemos el pasado de Oen vemos el pasado de esta mujer vemos que es una mujer que ha sufrido lo indecible que fue violada por orden de de un señor de un esto de un de un terrateniente de alguien con poder e influencia en el lugar donde ella vivía y luego se nos ahonda en la personalidad de esos violadores y nos damos cuenta de que todas las todos los comportamientos horribles como este que estáis viendo en pantalla que vemos a lo largo de esta historia son consecuencia directa de de lo que estaba sucediendo a nivel social en ese momento y ya no solo de lo que estaba sucediendo a nivel social sino también consecuencia pues de esos desastres que se estaban produciendo como el incendio que dibujó Ryoichi y Kegamis y vamos mostrando lo bajo que podía caer el ser humano en situaciones de desesperación como aquí las fuerzas de la ley encabezadas por este comisario se dedican a quemar a posibles culpables del incendio y como este Ronin de primeras le percibimos como alguien terrible luego hasta nos hasta nos da pena y sin dejar de percibirle pues eso como alguien horrible que le pide a Oen que para demostrarle su amor mate a su hija o sea es una historia muy turbia muy dura pero también muy muy esto muy preciosa por como la como esto por como la narra Ryoichi Kegami a mi esta historia me recuerdo mucho a esta película a la película de la vida de Oharu mujer galante una película de Kenji Mizoguchi que sinceramente mientras leía mientras leía esto mientras leía historia de Oen los siete capítulos que componen esta historia yo pensaba esta historia no tiene nada que envidiar a esa película de Kenji Mizoguchi o sea con eso lo digo lo digo todo y es que luego encima se topa con los hombres que la violaron que están compinchados con ese samurai y bueno no digo más no digo más pero es una historia que deja muy mal cuerpo y bueno todas las historias aquí incluidas dejan muy mal cuerpo pero todas te dejan reflexionando sobre la sociedad en que vivimos y alguien dirá pero estas historias están ambientadas en el Japón feudal ya sí pero hay cosas que prevalecen y el ser humano aunque intenten hacernos creer lo contrario los medios y tal el ser humano sigue siendo el mismo de aquella tampoco ha evolucionado mucho y un buen ejemplo de esto que acabo de decir es la siguiente historia titulada la flor blanca que nació bajo tierra porque es una historia que trata de una forma durísima lo que es el autoritarismo y la diferencia de clases de como el que tiene dinero pues tiene un poder que usa pues para abusar del pueblo y es increíble o sea ya de primera nos encontramos una página en la que Ryoichi Kagami vuelve a dibujar lo cruel que puede llegar a ser la naturaleza o sea se desata un terrible tifón que destruye un castillo y ese castillo están obligados a construirlo campesinos que si se niegan pues bueno llegan ahí los señores del señor los que están a cargo del señor feudal llegan ahí corriendo y vamos les matan les matan y es una historia muy buena que trata lo que es la lucha de clases de una forma que vamos es que se me están poniendo los pelos como escarpias es un manga esta historia se nota que es un manga que se publicó en la revista Garo que es una revista donde se publicó el manga Kamuy Den la leyenda de Kamuy conocida así en España vamos aquí llegó una parte de ese manga de Sanpei Shirato que fue el fundador de la revista Garo que era un manga que tuvo mucho éxito en los años 60 sobre todo entre las protestas estudiantiles porque era un manga que trataba al igual que esta historia los excesos de poder la diferencia de clases como gente buena gente buena como el padre de este chico le pega una patada al hijo a su propio hijo solo para que el señor feudal bueno el guardia que está ya a cargo de ellos en esa excavación en esas obras del castillo no se ensañe con su pueblo o sea y este personaje bueno un auténtico cabrón un auténtico cabrón o sea es increíble a mi la verdad es que me estaba entrando rabia frustración leyendo esto y es que ya digo este es vamos un manga que si os si os toca la fibra sensible las historias así de pues con ideales así de izquierdistas y tal este manga vamos es que es flipante o sea es increíble como trata es que ya digo es que el mensaje que se te queda tras te deja muy mal cuerpo esta historia pero muy muy mal cuerpo pero es que te sientes mal porque es que dices pero madre mía que somos personas que en que mundo vivimos que esto que esto que nos cuenta estaba está ambientado en los años en esto en los primeros años del Shogunato Tokugawa pero hoy en día se siguen sucediendo cosas así quizás de una forma más sutil pero siguen sucediéndose increíble esta historia con unas dobles páginas como podéis ver impactantes y estamos estamos ante los primeros años de Ryoichi Kegami como ilustrador pero fijaos como vuelvo aquí a dibujar otra vez lo terrible que puede ser esto las inclemencias del tiempo del clima y tal la siguiente historia bueno la anterior historia decía que la de que la de esto que la de que la de Oen me recordó a una película de Mizoguchi pues esta historia también me recordó a otra película de Mizoguchi que os recomiendo yo aprovecho así para recomendar y tal que es esta el intendente Shansho es una historia que al igual que la historia de Ike Gami que os acabo de mostrar que os acabo de recomendar y tal trata también muy bien pues lo que es la la lucha de clases el hecho de que todos los humanos somos iguales en lo que a pues que todos en lo que a derechos básicos se refiere es una cosa que además a mí la verdad es que me llega bastante vamos yo es una cosa que me pone cuando voy por la calle y veo a alguien en la calle ahí mendigando y tal me pone muy 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 triste ver ese tipo de situaciones porque pienso que toda sociedad que que se supone que se jacta de velar por los derechos humanos pues no tendría que pasar esas cosas vamos pero bueno son pensamientos que he tenido mientras leía este manga y por eso lo considero un manga necesario un manga muy necesario y más hoy en día vamos en una sociedad en la que cada día está como más acomodada más adormecida pues eso da alas a los que tienen el poder para cometer abusos la siguiente historia titulada la ogresa perdón la ogresa de Adachigahara no me salía es otra historia pues que está ambientada pues eso en el final no en los primeros años del shogunato Tokugawa sino en el periodo sino en los últimos años del periodo anterior el periodo pues de las guerras civiles y es una historia que a mí me recordó mucho a a estas películas de terror ambientadas en ese periodo histórico fijaos como dibuja aquí este escenario donde se ha producido una especie de guerra un escenario desolado donde estos personajes estos guerreros junto con un monje divisan a lo lejos una llama una llama de aspecto fantasmal que les lleva a cruzar esta puerta una puerta que vamos parece salida de la película Rashomon de Akira Kurosawa y detrás de esa puerta se encuentran una bella mujer una bella mujer que es tan bella vamos tiene una belleza que no parece de este mundo y hasta ahí puedo leer una historia vamos de espíritus y también que trata pues que refleja muy bien como sufrían las clases más bajas como eran empujadas a la guerra por culpa de eso del contexto histórico en el que les tocó vivir ese contexto histórico que se caracterizó por las guerras civiles que traían muerte y desolación a lo largo de todo el país luego ya nos encontramos que por cierto otra cosa que quería comentar estas dos historias que os acabo de mostrar y las dos siguientes no se publicaron en la revista Garo dirigida a un público adulto sino en la Shonen Magazine increíble o sea es lo que digo yo una revista una revista donde también se publicó por aquella época Devilman de Gonagai y es que ya digo que los adolescentes de una época no son los mismos que los de otra vamos ya veo yo diferencias entre los adolescentes de hoy en día respecto a los adolescentes de cuando yo fui adolescente en el año 2000 2001 pues los de los años 70 madre mía las obras que iban dirigidas a ellos o sea obras que hoy en día la gente pensaría esto es para adultos pero claro los jóvenes de antes estaban hechos de otra pasta esta historia titulada la locura de las palomas es una historia que os lo digo de forma breve es como los pájaros de Alfred Hitchcock pero en plan hipervitaminado es de que unos jóvenes salvan a una paloma esta paloma que ha sido atropellada por este coche la salvan el joven se la lleva a casa porque cuida de palomas un criadero de palomas que tiene ahí en la terraza de su vivienda y que pasa que al día siguiente ve que esa paloma se ha cargado al resto y es una paloma que bueno que come carne no se sabe si siempre ha sido así y bueno a cada día que pasa reúne a su alrededor a otras palomas que son como ella que comen carne y son muy agresivas la cosa se empieza a esto a desmadrar en el momento en el momento en el que estos chicos las amaestran para que ataquen a la gente y es una cosa que bueno si esto os parece bestia lo que hacen con las palomas la cosa va más ya digo es como los pájaros de alfred hitchcock pero a lo bestia pero a lo bestia o sea en plan hiper vitaminado una historia de terror que vamos que no tiene nada que envidiar a las de yunji ito o kazu oumez que por aquel entonces tenía bastante éxito haciendo mangas de terror la siguiente historia la mariposa con rostro humano es una historia que podría ser vamos que podría o sea lo que es el guion podría haber estado firmado por eso por el citado kazu oumez o yunji ito y de hecho a mi me impactó más que las historias de yunji ito por como está dibujada porque tiene un estilo de dibujo más sucio más así eh onírico y tal que hace que el sentimiento de terror se enfatice o al menos a mi me perturbó bastante desde que una mariposa es aplastada por una roca y un hombre que no ha recibido el golpe de la roca pues acaba igual que la mariposa acaba igual que la mariposa y esa mariposa o bueno otra mariposa pica de la misma especie vamos pica al chico y luego al chico que por cierto se nota un pequeño pequeño inciso se nota que ryoichi kegami en sus inicios fue ayudante de shigeru mizuki porque aquí nos encontramos fondos hiperrealistas ¿veis? que son prácticamente fotografías dibujadas como hace inyo asano hoy en día u otros artistas y luego personajes que bueno que no tienen un estilo de dibujo realista a pesar de que como todos sabemos con los años pues ryoichi kegami terminó adquiriendo un dibujo muy realista vale pues luego al chico le sale donde le picó la mariposa una cara o sea esto es como un capítulo de Jojo's Bizarre Adventure y luego bueno bueno es que es como un capítulo de Jojo mezclado con un manga de cazo humed y luego el resto de historias ya voy acelerando pues son historias aún más cortas publicadas estas ya de vuelta vamos estas ya en la revista Garo que tratan el egoísmo el egoísmo que caracteriza a las personas a los seres humanos a los seres humanos y un egoísmo que al final termina afectándonos a todos como sociedad y que os recomiendo enormemente voy así rápido esta me encantó porque es que me recordó a los mangas de Yoshiharu Shuge como Nei Ishiki publicado aquí en España por y bueno es que es increíble o sea la ambientación totalmente de cine clásico o como ya he dicho como un manga de Yoshiharu Shuge de hecho el propio Iker Gami dice en la entrevista incluida al final de este tomo que le influenció bastante el estilo de Yoshiharu Shuge y es una historia que deja muy mal cuerpo muy tétrica muy oscura muy y este dibujo así tan tan sucio enfatiza pues ya digo el sentimiento de terror que caracteriza estas historias increíble y luego la última historia es pues de las primerísimas que hizo Ryoichi Kegami el peso de la culpa se llama y como podéis ver en esta página en sus inicios tenía un estilo de dibujo que se nota que estaba influenciado por el estilo de dibujo de Osamu Tezuka que bueno era un estilo de dibujo que predominaba bastante para que veáis o sea fijaos este personaje este que estoy señalando aquí o bueno cualquiera de los que aparecen en estas dos páginas comparar esto bueno comparar a esto esta chica como la dibuja aquí como dibuja las caras con esto o sea habéis visto y eso es en parte la sensación que te deja Owen al terminar de leerla al haber leído las historias desde Yuko desde la última desde la más reciente hasta la más antigua la sensación de eso de que todo gran artista todo gran artista sí que tiene que hace uso de un estilo muy realista ha tenido sus inicios y que no es hasta los cinco primeros años en los que uno ya empieza a ver los resultados de su esfuerzo pero bueno esto es algo que se puede aplicar a cualquier cosa de la vida verdad si uno mantiene una constancia y tal yo pienso que los resultados por regla general no se comienzan a ver hasta que pasan cinco años y bueno gente bueno después de esta segunda parte del vídeo pues paso ya a la tercera en la que me despido de vosotros venga vamos allá bueno gente pues hasta aquí hemos llegado lo dicho Yuko y Oen dos mangas que vamos que tengo claro que es de lo mejor que llevo leído en lo que va de año junto con otros títulos como Mishokusai o Vox esta última pues también editada aquí en España por la editorial Satori una editorial que bueno que ya lo dije en esto en la reseña de Yuko que vamos no somos conscientes de la suerte que tenemos de tener aquí en España una editorial como Satori bueno y otros países que podáis importar estos mangas pues ya digo podéis sentiros también afortunados al poder eso leer mangas en vuestro idioma porque ya digo o sea es una editorial que apuesta por un manga vanguardista un manga de calidad un manga interesante que hace reflexionar dirigido a un público adulto vamos un manga un tipo de manga que que hace que eso que que lectores como yo de ya más de 30 años y tal pues que que se sientan agradecidos al leer este tipo de obras porque son obras que ya digo que yo leo de todo me gusta leer mangas también dirigidos para un público adolescente y tal pero me gustaría que hubiera pues una mayor variedad lo que a obras dirigidas a un público adulto se refiere y gracias a editoriales como Satori pues la cosa está cambiando y espero que así siga la verdad yo mientras tanto pues seguiré recomendando a través de este canal de youtube pues obras así que merecen muchísima más atención porque ya digo son obras que en su momento fueron muy importantes en Japón obras básicas para entender el manga su evolución y tal y que pienso que todo el mundo debería leer ya no solo por esto sino también pues por lo dicho por su altísima calidad así que nada gente bueno me despido ya espero que este vídeo espero que esta reseña os haya resultado orientativa espero que el vídeo en general os haya resultado entretenido interesante y por supuesto pues que hayáis disfrutado de mi compañía así que nada nos vemos ya en próximas reseñas del canal que bueno ya os adelanto que seguiré leyendo durante una breve temporada mangas para adultos y mi próxima reseña va a ser de un manga también de los años 70 aunque continúa a día de hoy pero que tiene ese toque geikiga que caracterizaba a las historias incluidas en en OEN así que nada nos vemos en el próximo vídeo del canal ¿vale? venga un saludo y que os vaya muy bien y que os vaya muy bien y que os vaya muy bien